Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy queremos hablarles de un problema que está sucediendo con Windows 10, en especial con los procesadores Ryzen. En este caso vamos a tomar como referencia este que tenemos, que es un Ryzen 5 3500U. Este procesador está presentando inconvenientes o compatibilidad con Windows 11. Aquí tenemos entonces la información, es el AMD Ryzen 5 3500U a 2100MHz en adelante. En este caso tomamos como referencia un computador portátil, Hewterpad. Entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, aunque los Ryzen 5 son computadores muy rápidos, porque los hemos probado inicialmente, este computador venía con Windows 10, pero se actualizó a Windows 11, pero hemos visto una baja en su rendimiento bastante abismal. En las últimas actualizaciones, que tiene que ver con el Windows 11, en este caso tenemos la compilación 22.621 de un Windows 11 Pro. Esta última actualización terminó de matar la velocidad en estos procesadores. Son procesadores que soportan juegos y programas exigentes, y que tiene todo el requerimiento necesario para que puedan dar a toda su velocidad. Vemos muchos problemas con Windows 11. Y uno de ellos que, aunque ya se ha ido solucionando, ha sido la parte de la GPU, que estaba gastando demasiada GPU sin haber ningún proceso, pero ya vemos de que ya lo ha mejorado un poco, ya mantiene entre 6 y hasta 10% en uso de GPU. El procesador está funcionando a un 8%, pero sí hemos notado de que cuando a veces se les da, cuando se le da algo exigente, normalmente, el equipo comienza a sentir, o sea, se pega, se pega el dispositivo. Entonces, queríamos mostrarle ese detalle para que lo tengas en cuenta a la hora de comprar un computador Ryzen, la versión 5, ya sea 7500 o 3500U, para que lo tengas presente con relación a Windows 11, de que sí se presenta lentitud en los procesos. Pero si lo tienes en Windows 10, funciona de manera excelente. Ya que hemos hecho pruebas, tenemos un Lenovo, que contiene un procesador Ryzen 3, 2200U, y anda más rápido que este que tiene un Ryzen 5. Entonces, esas han sido las diferencias. Entonces, te dejamos esos detalles para que lo tengas en cuenta a la hora de adquirir o actualizar a Windows 11. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba, y compartir este video con amigos y familiares. RSC. RSC.